La espeleología Hola Diego, dinos, ¿qué es para ti la espeleología? Pues la espeleología, como su nombre indica, proviene del griego espelaio, que significa cueva, y logía, que es tratado. Por lo tanto, la espeleología es una ciencia cuyo objetivo es la exploración y el estudio de las cavidades subterráneas. Dentro de lo que es la espeleología hay varias doctrinas, como puede ser la topografía, la geografía, la geología, hidrología, zoología, antropología, arqueología y paleontología. ¿Pensaste alguna vez que la espeleología fuese una parte integrante de tu vida? Pues no. Lo más cercano que he estado de la espeleología en mi juventud ha sido por medio de documentales. ¿Y cuánto tiempo llevas activo en este mundo de la espeleo? Un año y medio aproximadamente. ¿Y qué fue lo que te impulsó a practicar este deporte? Pues todo comenzó en el mes de noviembre del 2011, cuando paseábamos mi mujer y yo por el paseo de los pescadores en el pueblo del Golfo, en Lleiza. Mi mujer vio una especie de abertura en alcantilado y decidimos investigar esa ovedad. Allí descubrimos que estábamos dentro de una cueva. De regreso a casa, pues eso, decidimos investigarla y así empezó para nosotros la espeleología. ¿Actualmente también practicas Rappel? ¿Fue la espeleología la que te llevó a realizar este otro deporte? Hablar de Rappel y hablar de espeleología es hablar de lo mismo, ya que para este deporte se necesita de procedimientos de progresión en cuevas, descenso y descenso de las mismas. ¿Y este deporte es peligroso? Bueno, el deporte de la espeleología está considerado para las aseguradoras como un deporte de riesgo. Entonces, pues sí, podríamos decir que es peligroso. Aunque las técnicas que se utilizan para este deporte están sujetas a medidas muy estrictas de seguridad. ¿Cuántas doctrinas tiene la espeleología? Pues la espeleología consta de la espeleología cástica, el espelebuceo y la espeleología volcánica. ¿Y si la espeleología estudia las cuevas? ¿Qué es entonces una cueva? Pues una cueva o caverna es una cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión de corriente de agua, hielo o lava, o menos común, una combinación de varios de estos factores. ¿Qué tipos de cuevas existen? Pues existen las cuevas primarias o volcánicas y las cuevas secundarias. Las cuevas secundarias las conforman las cuevas marinas, las cuevas de hielo y las cuevas cásticas. A día de hoy, ¿cuántas cuevas llevas exploradas? Pues aproximadamente unas 18 cuevas. ¿Existen en Lanzarote cuevas cásticas? No, en Lanzarote no existen cuevas cásticas ya que son todas de origen volcánico. ¿Y qué proyectos tienes en mente? Pues a día de hoy estamos programando hacer la cima de Tinguatón. La cima de Tinguatón es una de las bocas del descenso de dicho volcán y es la cima más profunda del archipiélago canario con menos 117 metros de profundidad. ¿Hay alguna cueva en particular que te haya llamado la atención? De todos los cuevas que hay aquí en Lanzarote y que he visto hasta la fecha de hoy, la que más me ha llamado la atención es el tubo lábico del volcán Corona. ¿Podrías hablarme de las cuevas de Lanzarote? Como ya he dicho, las cuevas de Lanzarote son todas de origen lábico porque la isla en sí es de origen volcánico. ¿Podrían ser las cuevas habitables? Se sabe que hay ciertas civilizaciones que han utilizado estas cuevas como refugios y en la actualidad hay pueblos nómadas en la zona de Afganistán que utilizan estas cuevas como viviendas. Entonces, sí. Las cuevas de Lanzarote tienen su historia. ¿Podrías hablarnos de ellas? Supongo que todas las cuevas tienen su historia. Aquí en Lanzarote tenemos, por ejemplo, la Cueva de los Verdes, que fue una familia que habitó dentro de esta cueva y la utilizó como vivienda y como subterfugio de los ataques piratas. ¿Y qué consejos darías a la gente que se adentra en el interior de este mundo? Pues lo primero es que se haga un cursillo de iniciación a la espeleología. Para entrar en una cueva, ¿se puede hacer en solitario o obligatoriamente se ha de hacer acompañado de más gente? Mi recomendación es que nunca se entre solo en una cueva. Siempre que se entre acompañado de gente que conozca la cueva y que sepa de un poquito de espeleología. ¿Es necesario utilizar algún tipo de material para entrar en una cueva? Pues sí. Entrar en una cueva conlleva un material como puede ser casco, linterna, guantes, buzos, rodilleras, coleras... Un mínimo de material sí que hace falta. ¿Se requiere de alguna técnica para practicar la espeleología? Hablar de si se necesita alguna técnica sería hablar de tipos de cuevas. Pero podríamos decir que sí, ya que hay cuevas que necesitan de progresión y de ascenso B. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer antes de entrar en una cueva? Pues antes de entrar en una cueva debemos tener una planificación. Es decir, definir unos propósitos y unos objetivos específicos. Recopilar información de dicha cueva, el nombre y la localización, reconocer el área y disponer de la topografía, determinar las dificultades que pueda entrar en esa cueva, establecer un grupo de acuerdo a las destrezas requeridas, definir actividades específicas a realizar en función del equipo y mirar si se necesitan unos permisos para entrar en dicha cueva. Tener unos recursos de alimentos y, como no, unos recursos médicos. ¿Qué comportamiento debemos de tener a la hora de entrar en una cueva? Pues a la hora de entrar en una cueva hay unas normas de seguridad y lo primero es que no se corre ni se brinca. Estar en una actitud de disciplina, de respeto y de consideración. No asumir actitud de competencia nunca. No presionar ni apurar a los que van más cansados. Las funciones de los integrantes deben de estar claras, específicas y definidas. Se debe escoger un líder de grupo de la exploración. Se debe buscar y proveer la mayor información posible de esa cueva. Planificarla desde el principio hasta el final. Y siempre tener una comunicación en todo momento con el grupo. Y ya a nivel más personal, ¿cómo te sientes tú cuando estás en el interior de una cueva? Pues cuando estoy en el interior de una cueva lo que siento es una especie de reto, de algo por descubrir. Hay que darse cuenta que ante nosotros está una maravilla que la naturaleza ha tardado millones de años en concebirla. ¿Has sentido miedo en alguna ocasión mientras te adentrabas en el interior de alguna cueva? Sí, he sentido miedo. De hecho, me he perdido dentro de una cueva. Concretamente, ¿a qué has tenido miedo? Miedo ante la incapacidad de poder reaccionar al instinto de quedarme encerrado dentro de una cueva. ¿Existe algún tipo de vida dentro de las cuevas? La biospeleología es la ciencia que se encarga del estudio de los animales dentro de estas cuevas. La vida que hay dentro de estas cuevas es vida troglobia. Un troglobio es un animal que ha evolucionado adaptándose a la vida troglobia o cavernícola en cuevas. Se tratan de animales procedentes del medio epígeo, es decir, exterior, y que se han introducido paulatinamente en el medio epágeo interior de la cueva. ¿Qué características tienen estas especies? Antes de hablar de las características, deberíamos enumerar el tipo de animales que habitan las cuevas. Como ya hemos dicho, están los troglobios, que son seres que han evolucionado adaptándose a la vida troglobia o cavernícola en cuevas. Y son animales procedentes del medio epígeo, que se han introducido paulatinamente en el medio epágeo. Después están los troglófilos, que se introducen en estas operades ocasionalmente. Y después están los troglóxinos, que son los que hacen o que habitan accidentalmente. Por ejemplo, los troglóxinos también podrían ser aves o murciélagos. En el caso de los murciélagos aquí en Nazarete, tenemos que decir que son totalmente inexistentes. Dentro de lo que son las características de la vida troglobia, las características más comunes son la elongación del cuerpo, extremidades y antenas. Suelen ser más delegados y patilargos que sus parientes del exterior. Suelen sufrir de despegmentación, llegando casi a ser incolores. Y suelen perder la vista totalmente. Son especies de equilibrio que basan su dinámica en la población, en ajustes del valor de la carga del ecosistema. Es decir, que se reproducen en función de la comida que hay. ¿Qué formaciones se dan dentro de las cuevas? Las formaciones que se dan dentro de las cuevas van desde estalactitas, estalagmitas, gours, coladas, velos, etc. A estas formaciones se les denomina con el nombre de espeleotemas. ¿Y cómo se forman estos espeleotemas? Los espeleotemas son formaciones minerales resultados de los procesos químicos y las dinámicas físicas en la formación y el desarrollo natural de las cuevas y que adornan los techos y paredes de las mismas. Son resultado de los procesos de la lenta disolución y precipitación de los cristales minerales o por la dinámica de la deposición de minerales en la cueva. Los más comunes son la calcita, la dolomita, el yeso, el barro, por ejemplo, entre muchos otros. Podemos mencionar que estas formaciones van desde las estalactitas, estalagmitas, duchas, solventos, columnas, huevos, fritos, rocas, coladas, cortinas, por nombrar algunos de ellos. ¿Cuáles son los mayores peligros que te puedes encontrar en una cueva? Pues los mayores peligros que te puedes encontrar en una cueva los vamos a subdividir en dos categorías. De carácter exógeno, que pueden ser derrumbamientos y colapsos de los techos, caídas, actitudes desentendidas, crecidas de río, no conocer los cuerpos del agua, no conocer la dinámica de los fluidos, cansancio mental y debilidad física y el equipo inadecuado, por así decirlo. Y después de carácter endógeno, podría ser ahogamiento, extraviarse, quedarse aislado e incomunicado, sufrir lesiones y fraturas, reacciones en la piel, podríamos sufrir también de hipertermia o hipotermia. También hay una enfermedad que se conoce como la histoplasmosis, hay de raros, por nombrar algunos de estos antecedentes. En la isla de Lanzarote está el tubo lábico submarino más grande del planeta. ¿Podrías hablarnos de este tubo? Pues este tubo se conoce como túnel de la Atlántida y junto con la Cueva de los Verdes forma parte del tubo lábico de más de 7 kilómetros de longitud que se formó hace unos 3.000 o 4.500 años por la erupción del volcán Corona. Se trata del mayor tubo volcánico submarino del planeta, aunque se formó fuera del agua como un tubo de lava corriente, siendo luego inundado por la subida del nivel del mar, sumergiéndose hasta casi una longitud de unos 1.600 metros. ¿Tiene algo que ver este tubo volcánico con la ciudad perdida que Platón describió como la Atlántida? Yo creo que hablar del túnel de la Atlántida y hablar de la ciudad perdida en la cual hace mención Platón en Cimes y Cripias, creo que es totalmente inconcebible. ¿Inconcebible por qué? Hombre, porque yo creo que no tiene nada que ver un tubo volcánico con una ciudad perdida. ¿Por qué este tubo lleva entonces el nombre del túnel de la Atlántida? Bueno, si utilizamos un poquito de analogía, yo creo que si hablamos de Atlántida, también podemos hablar de Atlántico. Por lo tanto, las islas canarias se encuentran en el Atlántico, Lanzarote se encuentra en el Atlántico y el tubo volcánico submarino se encuentra en el Atlántico. ¿Quieres decir con eso que no crees en dicha leyenda? Pues vamos a ver, me considero un hombre de ciencia y para esto solo tengo una respuesta y es hechos y no palabras. Tú mismo lo has dicho, una leyenda es una leyenda de transmisión oral o escrita que no tiene un fundamento científico. Por lo tanto, me niego a creer que la Atlántida y el tubo volcánico tengan una analogía entre sí. Si tuviésemos que hablar de la Atlántida, creo que soy la persona menos adecuada, aunque conozco a un buen amigo mío, a Marco Rodríguez Nieto, que estaría encantado de ofreceros una pequeña conferencia sobre la posibilidad de la existencia de la Atlántida aquí en el archipiélago canario. Bueno, pues entonces tendríamos que plantearnos el hacer una nueva entrevista sobre la Atlántida a Marcos Rodríguez Nieto. Y ya por último, ¿tienes intenciones de continuar con este deporte o por el contrario piensas retirarte? Yo creo que el que practica la espeleología nunca cesará en su empeño de practicar este deporte. Para esto hay una máxima en latín que dice es una forma de modus vivendi, que puede conseguir todo dicho. Pues muchas gracias, Diego. A ti. Hola, Diego. Bienvenido. Hola, Diego. Bienvenido. Ahora, bonito. Y que al filtrarse van dejando detrás de sí como una especie de mierda. ¿Y cómo se forman estos espeleotemas? Bueno, esto es este... Vamos a repetir. Vaya bien, patrón. Eso es... Qué cagada, marcial, qué cagada. No, 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 no. Gracias.